Es el doctor Fabio Bartucci, médico oftalmólogo, presidente de la Fundación Centro de Investigaciones y Tratamiento Ocular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como el oftalmólogo del Papa Francisco y reconocido internacionalmente por su ayuda solidaria. Transmite su humanidad atendiendo a los más necesitados, donando anteojos y realizando campañas de salud visual en Argentina y en el mundo, como lo hizo en Madagascar, en Acamazoa, consciente que la falta de acceso a la salud ocular hace que millones de personas no puedan desarrollar todo su potencial, siendo una enorme barrera que frustra el progreso humano y económico. Postulado por Luba Opeka. Bueno, muy bien Luba, querida, desde ya le damos un aplauso, un aplauso muy fuerte, todos le brindamos, en este caso a este nuevo embajador, clamante embajador, y ya será enviado el diploma, que luego, como dijimos, le será entregado a Fabio Bartucci, al doctor Fabio Bartucci, en la primera ocasión presencial. Cristian tiene un agradecimiento, hay un video de agradecimiento. Vamos a compartirlo, vamos a compartirlo. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Bartucci. Ante todo, quería agradecer a la Federación Universal por la Paz por este nombramiento de embajador, que realmente me honra, y quiero compartirlo con todo el grupo en el cual nosotros realizamos las campañas de salud oftalmológica y solidarias en todo el mundo. Siempre uno tiene un norte en este tipo de cosas, y yo no me canso de repetirlo, que en mi caso específico es el padre Pedro Opeka, con el cual no tengo una relación de mucho tiempo, pero fue suficiente el poco tiempo que estuvimos en Madagascar como para uno realzar y darse cuenta del tipo de persona con el cual uno comparte este tipo de cosas. Es un placer inmenso formar parte de este grupo selecto de embajadores, y bueno, espero desarrollarlo con la mayor capacidad posible y dentro de las posibilidades lógicas poder estar en un completo día a día junto con ustedes. Lamentablemente, hoy se me hizo imposible estar en directo por cuestiones laborales, tal es así que estamos en un proceso ahora de creación de una nueva etapa para un desembarco en África, y eso sumado a las relaciones que uno tiene, digamos aquí a nivel nacional, y los compromisos que tiene a nivel nacional, eso genera a veces la imposibilidad de tiempo de poder estar presente. Les mando un gran abrazo, nuevamente gracias, y a todos a sus órdenes nuevamente. Muchas gracias.